Si tiene group, se llama guacamole, maneja la verdad, te quiere involucrar Estruendo esos mensajes que en cualquier lugar se escucha a veces incómoda, pero digo la verdad Si tiene group, se llama guacamole, maneja la verdad, te quiere involucrar Estruendo esos mensajes que en cualquier lugar se escucha a veces incómoda, pero digo la verdad Por este rumbo no hay izquierda ni derecha, el reflejo de mi liberación es fortaleza Estás mirando informes de marionistas, canales dentro de una caja boba lo reflejan Una situación visible en el camino, un guerrero atrapado por sistemas sin destino Admisiones pagarás, realidad de un solo juego, animal evolución, razonamiento destructible Tú quieres apostar, un final infalible, tirano fragilado por su propio calibre Herencia mortal, honor corrompible, tu religión bancaria criminal descritible No relaciono mi felicidad con este lucro pretencioso Cobardes arrojan bombas nucleares, mi frase va con base en kamikaze por la fase de hacer arte Cultura derritiendo las cadenas Yeah 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 Si tiene group, se llama guacamole, maneja la verdad, te quiere involucrar Estruendo esos mensajes que en cualquier lugar se escucha a veces incómoda, pero digo la verdad Si tiene group, se llama guacamole, maneja la verdad, te quiere involucrar Estruendo esos mensajes que en cualquier lugar se escucha a veces incómoda, pero digo la verdad De pronto te hazañico todo tu ideal, es que ya tus ideas, tu capacidad emocional No te quedo claro, no sientes por lo que más Si mirar a nadie más es tu conformidad, y ves que caen las muras Si les montes sin piedad, la fortaleza que te ocupa es necesidad El desierto es la mentira y el oasis es tu verdad Porque a misiones pagarás, realidad de un solo juego Animal, evolución, razonamiento destructible Mantendremos la verdad, no hay mentira en condiciones Trato de unir premisas, sin necesidad de prisa Yo no relaciono mi felicidad con este lucro pretencioso Cobardes arrojan bombas nucleares Mi frase va con base kamikaze por la fase de hacer arte Cultura derritiendo las cadenas Nos vemos en la próxima, muchas gracias Muchas gracias Somos el guacamole